Música Aquí, si ustedes ven todo eso blanco, todo eso hacia el fondo, todo eso es el agua. Y ahora cada vez menos, aquí se va chicando. Música 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 El sistema está perdiendo más agua que el que entró en el sistema. Eso significa que hay una balanza negativa. Si continúe así, probablemente los lakes superficiales desaparecerán. Antiguamente nuestros abuelos sembraban, cosechaban parwala, dicen parwala, que amontonaban nuestros abuelos para el invierno. Y el ganado era mucho, 100 ganados, a veces 150 o 200 cabezas de ganado. Ahora no, ahora si usted ve, recién tenemos cuántas, habrá unas 20, o el que más tenga tendrá sus 50 cabezas de ganado. Todo eso se debe a qué factor es el agua, el agua, la escasez de agua. Cada día tenemos mucho menos agua. Nosotros lo que queremos es preservar, preservar nuestros ahillos, nuestros fortes, nuestras culturas. Queremos también transmitirlo a nuestros nietos. Pero así, como vamos, yo creo que no sé. ¿Cómo haremos para que, para salvarlo, para salvar nuestro ahillo? La gran concentración de flamenco andino estaba en las lagunas frente a Peine. Porque ahí ellos nidifican, pero ahora el agua es muy baja y a ellos eso no les sirve. No. 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 La vida de los que se han convertido en un año de años de vida y se han convertido en un año de años de vida. se desplazen completamente dry. Pero ahora las actividades de vida han acelerado en el proceso en un escenario que nunca pensé antes. Si se puede, pero siempre moderadamente como se debe. No como ahora que está haciendo SQM, la Rua del Lidio, que ellos sacan agua pero no hay control. No hay control por parte del gobierno. Que a nosotros los vinieron diciendo que la solución eran estos autos eléctricos, la salvación del mundo y todo. Y en realidad no es la salvación, sino que la salvación es la conciencia de cada ser humano de que sepa respetar este territorio como lo respetamos nosotros, la tierra que llamamos nosotros. No. 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 Gracias.